Por una nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. La Fundación de Ayuda Social promociona el concurso de infografías, en el cual va dirigido principalmente a alumnos de la escuela primaria, particularmente de sexto grado, y de primero y segundo de las escuelas secundarias. Es un gusto recibir a Matías Abramec, inspector de artística, para que nos cuente un poquito más. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar aquí, gracias por la invitación. Así que bueno, contarles y seguir fomentando y difundiendo este concurso de participación adolescente, llamado Te Quiero Navarro, desde la Fundación de Ayuda Social. Y bueno, yo me ofrecí como colaborador para ser parte del jurado, como veníamos charlando recién, antes de iniciar la entrevista. Hay bases y condiciones, hay pautas también como evaluar al concursante. Claro, este concurso, como decimos, va particularmente para chicos de sexto de la escuela primaria, primero y segundo de escuelas secundarias. Exactamente. ¿En qué consiste puntualmente este proyecto? Los chicos decimos que luego para la selección del mismo tienen que cumplir con ciertos requisitos. Contanos un poquito más de cómo ha surgido la idea y en qué consiste en parte del proyecto. Bueno, la idea básicamente surgió desde el distrito, con la gente de Fundación de Ayuda Social, lanzar este concurso como para fomentar costumbres, identidades, la cultura de Navarro en sí. Habla de la identidad, de qué tiene que ver lo que somos nosotros, con nuestra historia de vida, algo que nos caracterice, un sentimiento de pertenencia que podamos tener nosotros con el pueblo. Así que bueno, el presente concurso tiene como objetivo rescatar aspectos centrados en el sentido de pertenencia y de identidad local. Revalorizar como un poquito más lo que es la cultura justamente de Navarro. Exactamente, tuvimos una reunión nosotros de la gente que íbamos a hacer de jurado en este concurso y se hablaban de costumbres básicas tales como estar tomando mate en la vereda, o ir a jugar a la plaza, o andar en bici, recorrer la laguna, hacer un asadito el domingo. Costumbres del pueblo, andar a caballo, que bueno, que adolescentes puedan realizar una infografía, que es una especie de diseño que puede ser rectangular, en forma horizontal o vertical, con gráficos y texto, ¿no es cierto? Como que yo a vos te quiero vender algo y mostrar algo y decirte, bueno Enzo, toco el piano, por ejemplo, y en el medio dibujo un piano, y saco unas flechas, como una red conceptual, explicándote, bueno, las notas son, dos ramifasolas y tenemos teclas blancas y negras, y como que te estoy explicando, argumentando, de por qué elijo el piano. Claro, de forma resumida, como decís, ¿no? Sí, qué sentimiento me genera, bueno, de dónde nace mi pasión por la música o por el piano, bueno, y así, con algo que identifica a los y las adolescentes, este concurso Te Quiero Navarro, también te quiero contar que ellos harán una presentación que puede ser enviada por mail, dicho mail es lafundacion.navarro.gmail.com, con el asunto, concurso Te Quiero Navarro 2022. El correo electrónico deberá contener en un archivo de adjunto la producción y en el cuerpo del mensaje se deberán consignar datos del participante, tales como nombre de apellido, número de documento, edad, escuela y curso, domicilio, teléfono. Esto sería, como te dije antes de la entrevista, nosotros del jurado no vamos a saber quiénes son los participantes, una identidad oculta para nosotros. Pero destacamos la democracia justamente y la objetividad del concurso. Ustedes van a recibir las infografías de los chicos que se anotan, pero sin saber puntualmente de qué alumno estamos hablando. Totalmente. Se pueden enviar por mail o pueden hacer las infografías en formato físico y llevarlos a Jefatura Distrital, que vos conocerás bien acá en la calle 109. Así es. De 14, a ver, no tengo bien el horario, que ahora te lo digo bien, pero puede ser de 8 a 14, a veces hasta las 17. Sí, por lo general el horario de mañana, que es cuando siempre hay alguien para poder atender o recepcionar los trabajos. Y bueno, ya comenzamos con recepciones de las producciones. El 1 de octubre finalizarían el 28. O sea que hasta el viernes que viene, chicos y chicas tienen tiempo. Hay premios. Hay premios, así es. Hay algo a cambio. ¿De qué estamos hablando? Lo sabés. Él o la participante, ganador, ganadora, recibirá como un premio individual para sí mismo una consola PlayStation 4 y a la escuela por la cual se inscribe, una notebook. Ajá, bien. La escuela también gana. La escuela también gana, entonces. Entonces, no solamente el alumno, que se puede ganar una PlayStation 4, sino que también la escuela, la cual representa el alumnado, puede ganar también una notebook. Hay un código QR, Enzo, del cual veníamos hablando antes. Hay un código QR, donde chicos y chicas pueden escanear y ahí están las bases y condiciones. También están, después de esta reunión, los criterios de evaluación. que serán tomados en cuenta la creatividad de los participantes, el formato de la infografía, la calidad de la reacción, nos vamos a fijar si tiene o no falta de ortografía. Eso salió de chicos del centro de estudiantes que están en el jurado. Ellos propusieron, bueno, vamos a evaluar si hay falta de ortografía, si está bien claro, si tiene la temática acorde, el cumplimiento de las pautas de presentación, contenido genuino, que sea algo original, no por ahí copiado de Google, saco una foto de acá, un paisaje, copio y pego, sino que sea algo original, que ellos puedan diseñar con Canva o con alguna otra aplicación, algo artístico. Se mirarán los colores, la fusión de letras con algún logo que puedan hacer. La creatividad de los chicos. Creatividad y forma de expresión también. Así que bueno, yo la verdad las y los motivo a que se anoten, se escriban y participen, porque habrán reconocimientos, no solo a este premio, sino que habrá reconocimientos para el resto de los... Eso también es un incentivo, es decir que capaz, si no salís en primer lugar, no hay problema, porque los que vienen atrás, segundo, tercero, cuarto, también van a tener alguna especie de mimo también por haber participado. Un reconocimiento y van a ser tomados en cuenta para futuros proyectos artísticos o algo que tenga que ver, destacar de Navarro, volviendo al tema de Te Quiero Navarro. Vos cuando eras chico, ¿qué recuerdos tenés de Navarro, del pueblo y de costumbres familiares? ¿Tenés algo? Sí, yo tengo la clara imagen de abrir la ventana de mi casa, la calle de tierra que no pasaba a nadie, tempranito, el rocío que bañaba el pasto, el vecino que siempre viste pasaba con la bicicleta temprano y te saluda, ese es clásico. Claro, y quizás si vos participarías de este concurso, harías como un dibujo de una ventana, ¿no es cierto? Por ahí pasando a alguien en la calle, a un vendedor o vecino, que se va a trabajar, y explicarías en tu infografía qué querés decir con ese gráfico, con ese dibujo, qué transmitís, y decís, bueno, recuerdo esto, la costumbre de mi pueblo, en las mañanas el olorcito a mate cocido, a café, la chocolatada que me preparaban antes de ir a la escuela, el desayuno, el pan, y entonces como que vas contando con imágenes y con textos breves en una infografía de qué se trata tu temática. Bueno, básicamente así. Muy bien, bueno, felicitaciones entonces por esta iniciativa, también por pensar en los chicos, ¿no? En revalorizar un poquito más la cultura desde el punto de vista joven. Sí, sí. Así que bueno, será un gusto para nosotros seguir compartiendo estas novedades, resaltamos que hasta el 28 de octubre, hasta el viernes de la semana que viene, tienen tiempo los chicos de inscribirse, y en este flyer que estamos difundiendo hay un código QR, y a través de ahí van a poder acceder a las bases y condiciones. Bien, bien, pueden enviarlo ustedes también por las redes de la radio, compartir el QR, las bases y condiciones, así que bueno, no quiero dejar de saludar a la gente de Jefatura Distrital que tal vez nos estén escuchando, y bueno, a todas las instituciones, estudiantes, por favor anímense, vamos que la infografía, no, la verdad que es significativa para Navarro, y queremos escuchar las voces de los y las adolescentes. Muchísimas gracias. A vos, eso, gracias. Matías Agramec, con él estuvimos hablando, invitamos entonces a los alumnos, alumnas de sexto grado de escuelas primarias y primero y segundo año de escuelas secundarias, a que se sumen a este concurso de infografías con el nombre Te Quiero Navarro. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, buscanos como NBR La Radio.